A su señal Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede ¿Qué dicen muchachos? Si se puede o no se puede Muy bien, esperamos su señal Le dejamos que descansen un poquito De que es bastante cansado Estar en los bailes ¿Están listos? Música, maestro Nosotras somos Música, maestro Y que se escuchen Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!